Pues buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de Imperator Rome Este plano de la cámara no me gusta nada, pero es un poco lo que hay, así que bueno, vamos a lidiar con él, ¿vale? Bueno, tenemos varias cosillas que hacer, hemos terminado de integrar a esta gente Lo cual está muy bien, tenemos que empezar las siguientes integraciones Tenemos que elegir entre Marcia y Pellini Estamos subiendo las relaciones con Marcia, así que sin más, vamos a dejarlo Esperemos poder comenzar la integración pronto Tenemos dos personajes desleales y también tenemos aquí piratillas Vale, pero creo que podemos lidiar con ellos, ¿dónde está nuestra flota? Aquí, mirad, nuestra gloriosa flota, la primera armada, le podríamos poner un nombre también Pero como estoy jugando con un teclado un poco raro, de momento voy a esperarme A ver si hay, es que creo que escribo, rollo, le doy a la A, a la A función, no, la A es la Q Ah bueno, pero es tal cual, ¿no? QWERTY Es que es un teclado que la tecla de... en la tecla de la A hay una Q, ¿vale? Entonces es curioso, pero en principio yo pulso la tecla y hace lo mismo Entonces yo, por ejemplo, quiero llamar a esta armada, la quiero llamar... Pizemi ya lo tenemos... Eh... Del puerto de hostia Hostia, por ejemplo Vale, pues en principio funciona este teclado de puta madre, estoy contento Es que me lo han dejado, tío, es un teclado un poco raro Yo creo que es alemán... Lo traemos la población, lo traemos desde Crotón Crotón, what a name Pero sí, lo traemos desde Crotón Entonces en principio vamos a empezar a integrar a los marzos Los marzos Que son estos tipos de aquí Y poco a poco el lacio terminará de estar unificado bajo este bonito país que se llama Roma Y podemos ir pensando también en acabar con los pequeños pueblos independientes que nos quedan al sur Estos tipos, por ejemplo Los Lucani ¿Qué os contáis? Compañeros Tengo reclamación contra ellos Si no viene nadie a la guerra Así que vamos a declararla directamente Eh... No sé ni si tenemos el mantenimiento subido, la verdad Podría haberlo revisado Es como típico detalle Eh... Detalle de calidad Que hubiera estado bien Seleccionamos un nuevo prefecto Este es populista Así que no, este también Vamos a seleccionar a este tipo que es religioso Vale Y mandamos a nuestras hordas A conquistar Vamos a mandarlas con marcha forzada No, esto no es, perdón Eiden Morales está en 4 Así que en principio está subido Sí, sí que está subido No la había bajado Paramos 17 al mes Ojo ahí Con los mantenimientos subidos Los de fuertes no están subidos Los únicos Las tropas Olgunian se movilizan Este tío había dejado de... De movilizarse Pero bueno No le vamos a hacer mucho caso Creo que con las legiones que tenemos Podemos defendernos de él Y creo que es mayor además Tiene 60 atacos Bueno, es bastante mal general Así que aunque se rebele Sinceramente pienso que podremos con él Vamos a quitar la marcha forzada Y esta guerra está más que finiquitada Vale, entonces ¿Qué más nos queda? Nos queda esta gente al sur Metaponto y Mesapi Que por cierto Si íbamos a la guerra con Mesapi Creo que luchamos contra los Taulanti Y esta gente también Corcira Que lástima que haya desaparecido de Piro Con el cariño que le tengo al pobre país Vale, vamos a marcarle A nuestra flota que se dedique a cazar piratas ¿Vale? Vamos a ponerle aquí Que se dedique a cazar flotas enemigas ¿Vale? Y debería empezar a perseguir a los piratas De todos modos No parece que hayamos tenido muchos piratas En fin, tenemos elecciones pronto Tenemos un montón de expansión agresiva Y vale Hemos elegido a un miembro de la facción militar Que es un 7-7-4-4 No está nada mal Realmente Yo el siguiente es de la cívica Así que perfecto Ni me preocupo Vale, vamos a exterminar aquí a los piratas Eso está muy bien Vale, y estos de aquí de Crotón De los que estamos trayendo recursos Mesapi, Metaponton, Siculia y Taulanti Realmente solo con declarar la guerra a esta gente Acabaríamos por conquistar todo el sur de Italia Así que podemos hacerlo realmente En cuanto terminemos este asedio Declararemos la guerra al sur a todos estos hombres ¿Vale? Mientras tanto acumulamos un poco de manpower y de oro Que no está nada mal ¿Vale? Y podemos construir hasta algún edificio Mercados me gustaría hacer más ¿Podemos hacer algo en Roma? Vale, en Roma que nos puede interesar Tenemos mucho esclavo y tenemos mucho ciudadano Entonces nos interesa o bien el mercado o bien el granero Yo creo que el mercado realmente es lo suyo Para ganar más impuestos, ingresos por comercio Es que al final encaja un poco lo que más tiene Roma Así que vamos a hacer un mercado Vale, todo lo que sea ganar pasta es bien Mientras terminamos estos asedios Asedio venoso Ah, vale, que están levantando nuestras tropas Que están con operaciones encubiertas, entiendo Ah, no, es que es la desleada el líder Vale, como veis al ser desleada hace un poco lo que le da la gana Con la primera legión Ah, que es quizá de las más fuertes Pero bueno, yo que sé, tío Aunque nos pueda dar algún problemilla No creo que sea especialmente grave Podemos ir posicionando al resto de ejércitos Eso es verdad Este, por ejemplo, lo vamos a dejar aquí cerca Para atacar a la gente de Crotón Seguramente la guerra sea por Crotón Así que iremos sacando Warscore, etc Títulos sin seleccionar vulnerarios O sea, este es bueno, pero es populista Vamos a poner este tipo Evitamos que los populistas tomen poder Y vamos a crear 6 galeras más 6 triremes, perdón 1, 2, 3 Diezmo opcional El líder de la devota facción religiosa se nos acerca con una sonrisa Perder 200 para que apoye nuestras acciones diplomáticas Ostras, o perder 700 Hay que hacerlo por narices Hasta el 86 Son 5 años de deslealtad De los religiosos Vamos a lidiar con ello Bueno, 3, 4, 5 y 6 ¿Y por qué quiero tener triremes? Porque en la guerra que se avecina Si queremos cruzar a Taulanti o a Corcira Seguramente Taulanti Que es iliria griega, si no me equivoco Podamos ir con nuestras tropas Que yo creo que es algo interesante ¿Cómo vamos de relaciones? 176 Vamos a mandarle un regalo Si lo encuentro Acciones de relación Enviar obsequio Mirad, 7 monedas Nos lo permitimos, desde luego Y ya deberíamos estar a 200 Efectivamente E iniciar la integración El 1 de febrero Podemos empezar la integración De Marsia Y empezaremos a subir relaciones Con los Pelkini Estos no deberían tardar mucho En ser integrados ¿Vale? Tienen solo dos ciudades Que son Aufidetia Que no está mal Un poco mediocre Sin más Y este igual O sea, no son dos ciudades En plan increíbles Así que no deberíamos tardar Básicamente nada En integrarlos ¿Vale? Obviamente puede que por algún motivo Se lie la cosa Dios, que calor hace hoy ¿No? Que locura Vale En fin Iniciamos la integración Y a ver ¿Cuánto va a tardar? ¿Puedo retirar el diplomático? Pero bueno No hay diplomáticos en sí En este juego Así que no hace falta retirarlos Eso es bueno Se nos ha muerto El líder de la facción mercantil Que trabajaba De gobernador De Galea Cisalpina ¿Vale? Podemos colocar a este hombre De la facción cívica Bastante decente Y un nuevo invento ¿Vale? Termina la guerra civil en Egipto Ahora lo miraremos ¿Vale? Alumen Más velocidad de tecnología Hoy va allí Esto es Alcance diplomático Costo de crear reclamación Bueno, hay cosas buenas Hay que tratar de ir pillando más cosas Estamos en tecnología 3 Ya ha empezado la integración Vale, aceptamos el apoyo De los bipartisanos Venga ¿Vale? ¿Cuánto tarda la integración? En el 89 En 7 años Bueno, 7 años Está muy, muy bien Vale, vamos a empezar a mejorar La relación con los Pelgini Aquí está Por 50 poderes de oratoria Que los tenemos Así que sin problema En 173 se mejorará Una cosa bastante, bastante chula Y aquí nos faltaría Neapolis La de Nuceria Y podemos ir mejorando Relaciones con ellos también Y así podemos empezar A integrar ambos a la vez Porque no sé Si hay en plan Descuento a la reputación Diplomática Al haber terminado De integrar a alguien En plan Otros juegos de Paradox ¿Qué pasa? ¿Sabéis? Bueno, en Europa Pasa sobre todo ¿No? Este es el tío desleal Vale, lo ignoramos Aquí está la tercera legión Que le podríamos meter 5 soldados más Yo creo Pero bueno Vamos a traerla aquí De momento Vale Tengo las tropas Un poco preparadas Y estos 17k Pues son los que me faltarían De tener colocados De cara a la invasión De Mesapi Mesapi Y bueno Vamos a aceptar Por supuesto Los tratados comerciales Todo lo que sea Ganar pasta Es bienvenido Vale Entonces Economía Estamos bien Podríamos ahorrar más pasta No sé de qué seleccionar El próximo augurio Probablemente Ah, claro Es que estamos con Con impuestos O sea, con ingresos De comercio Digo que igual El próximo augurio Deberíamos hacerlo De crecimiento Que va siendo hora No he hecho ninguno De crecimiento Yo creo que sería algo Bastante positivo Sinceramente Así que Podríamos hacerlo También tenemos Un montonazo Expansión agresiva Mientras no lleguemos A 50 está bien O sea que todavía Nos podemos expandir bastante De hecho Somos gran potencia Y podemos permitirnoslo Barres lo que Deberíamos hacer Con los países de Sicilia Acabaremos más tarde Y haremos Las guerras únicas En futuros capítulos De momento El objetivo es tomar Lo que nos queda De la bota Y Eh Si conquistamos Iliria griega Pues ya sería De lujo De hecho Estoy por Ir declarando Realmente Podríamos hacerlo Tengo desgaste Aquí 039 Y eso que tampoco Es una gran legión No es que No es que tengamos Muchos hombres En este ejército Pero bueno Es lo que ¿Cómo va la colonización De Córcega? ¿Podemos hacer algo nuevo? No Seguimos sin poder Colonizar Supongo que hasta que No crezcan las Adyacentes Un poco más No podremos Vale Estamos a 100 Vamos a desplazar A este soldado aquí Pedimos la paz A Puglia De Lucano A Roma Y todo el logro Que tengáis Vale Pues nos hemos llevado A esta pequeña ciudad Muy Muy sencillita Nada Nada Especialmente Complicado Vale Tenemos que seleccionar Un nuevo líder De las legiones Eh Supongo que un militar Es lo suyo Pero no hay muchos Así que Pondremos a este tío Que es cabeza religiosa Creo Es cabeza de los Valeri Además Si Que además están descontentos Así que Espero que esto Le ponga un poquito Más feliz Y Vamos a desplazarlo aquí Estos tíos sean leales A Agripa Junius Balbuco Sea un tío Nuevo Supongo Eh ¿Puedo cancelar La mejor de relaciones? Si Aunque creo No perdemos nada Por el estar haciéndola Simplemente Vale Y preparamos Nuestros ejércitos Como hemos dicho Tenemos aquí A la segunda legión Pero en principio No la vamos a utilizar Hombre La podemos utilizar Para iniciar la invasión De Iniciar La Vamos a traerla aquí A Mesina Iniciar la invasión De Eh Lidia O sea Un poco cabeza de lanza La segunda legión Vale Vamos a traer aquí A los barcos de transporte Vale Y cuando esté todo el mundo En posición Atacamos Vale Vamos a poner aquí Marcha forzada Esta la ignoramos Marcha forzada aquí Y aquí Marcha forzada También Vale Vale Ya llegan Perfecto Y como digo Vamos a declarar por Crotón Que es el que más Mejor cae Supongo que Cartagor Va a estar garantizando Es lo que espero un poco 2 de enero Declaramos guerra No hay casus belli What Bueno pues Se crea Se crea No pasa nada Super caro Obviamente Pero lo creamos Mientras tanto Podemos ir metiendo A las tropas A los barcos No hay botón De meterse a los barcos Así que lo tenemos que hacer manualmente NP Ya en marzo En febrero Perdón Supongo que declararemos Ya la guerra Vamos a traerlos aquí No se cuantas tropas Tendrán los Taulanti Pero bueno Les medimos un poco La idea es sobre todo Tomar un puerto A Polonia Por ejemplo Y de allí Pues ya traeremos Más hombres Si es pertinente Si no es necesario Pues Pues perfecto No deberían tener Una gran fuerza naval Para tosernos Así que Vamos a ver Venga Vamos a declarar Ahí está Bien nuestros vasallos Y si Kuli es un poco El que se me escapa Ahora veremos donde está Vale Y está ya La sangrienta de error Vale Porque esto es Metapontum Bueno Atacamos aquí Atacamos aquí Y atacamos aquí Vale Aquí hay pelea Aquí hay pelea Y aquí hay pelea también Un poco roto esto De la Marcha forzada Al principio Si me preguntáis Pero Vale Y son palizas Aquí igual no hay Al final Ah sí Han sido palizas Crotón Crotón es la única batalla Que ha contado Por algún motivo Vale Quitamos las Marchas forzadas Para que recuperen Moral Que realmente No hace falta Pero bueno Como estamos de tropas En relación Bueno ya veis Que la paliza Ha sido importante Y parece que La gente De De Taulanti Ni siquiera Tiene Manpower Vale Porque tiene aquí Las tropas A medio Regenerar Así que supongo Que esta guerra Está hecha Realmente Vale Aquí vosotros Nos están bloqueando En Regium Y Messina Aquí Ah Hay alguien por aquí Vale Esta pequeña ciudad Está en gara Con nosotros Vale Pues tenemos No tenemos por aquí La segunda legión Que he hecho Con la segunda legión Ah que nos lo hemos traído Claro Claro Bueno Sin más Vamos a acabar Estas garras Primero Ganamos 50 Poder militar Me parece bien Y cuando termine Algún asedio Pues ya mandaremos Para allí A las tropas Que sean necesarias Tampoco pasa No Entonces Taulanti Igual ni siquiera Tiene tropas Porque estos tipos Aquí tienen Como 4000 hombres Igual Taulanti Ni siquiera Tiene tropas Vamos a acabar Un buen momento Quiero pensar Nada Estos tienen que asediar Vale Vamos a juntarnos Y Apulia Creo que termina Rápido El primero Probablemente Tenemos demasiadas Tropas aquí Obviamente Bueno En general Desleal Parece que va Por los malos O no No parece que vaya Por ellos De momento La ditabulante Aquí tiene 5000 hombres Bueno Cuanto asedemos Esta provincia Realmente esta guerra También está hecha Y no nos pueden No nos pueden plantar cara Así que Sin más Muy tranquilos En este aspecto Terminar asedios Y una guerra Que no nos ha planteado Tampoco Ningún desafío Vale Veremos que tal Cartago Egipto en el futuro Etcétera Vale Por cierto La decisión Esta del templo Que tecnología nos pedía Hace religiosos De 5 Vale No estamos lejos Creo Estamos en 3 Cerca del 4 Ya realmente Nos atacaban aquí Podríamos bloquear Los puertos Pero parece que no hay Penalizador Por Por puertos Realmente Si os fijáis Tendría que haber aquí Un menos 1 Dice Si esto es un puerto Y no está bloqueado Hay un menos 1 Vale Entonces No hay un menos 1 Así que entiendo que bien Impacto en los comandantes La habilidad de marcialidad del comandante Puede aumentar en más 1 Por cada 5 de marcialidad What? La habilidad de marcialidad del comandante Ojo Aumenta en más 1 Por cada 5 de marcialidad Supongo que es Ganas al asedio O algo así No sé Un poco sin más Un poco raro eso A ver Disciplina Disciplina de trirreme Disciplina de trirreme Está súper bien Producción nacional de ciudadanos Vamos a pillar Producción nacional de ciudadanos Construcción de muros Tu 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 Alcance y plomo No sé Hay cosillas interesantes Sobre todo por abajo Pero bueno Intento pillar siempre La mejor opción Obviamente La idea es Ir pillándolas con el tiempo Bueno vale Estaba sellando Con 4 ejércitos a la vez Ya veis que Perdemos un poco De manpower Pero bueno Después de esta guerra Probablemente Ahorremos durante un tiempo Y bueno Yo creo que Taulanti Una vez esté asedida De esta provincia Debería hacernos Debería permitirnos El fulanex Porque todas estas provincias Son parte Todas estas ciudades Son parte de la misma provincia Que es el iría griega Así que yo entiendo Que debería dejarnos Ahora lo veremos Bueno Creo que es el primero Que va a acabar Realmente Y bueno El general desleal Parece que va a hacer algo Es que ni que sea Para darles los pies Obviamente Lo que estaría genial Es que vinieran ellos A asediar Aunque creo que Estos tíos Han desaparecido o algo Se los han comido Siculia ¿Y dónde está Siculia ahora? Si Siculia Ah que queda aquí Una provincia de Siculia Chico Que cosas Vale pues vamos a traer aquí A un ejército Vamos a venir con los barcos Y no sé Vamos a llevar nuestra ciudad No sabía ni que existía Sí, sí Esto es Liparae Y habrá que asediarle encima No tiene apenas territorio Quintus Marcias Filippo Lleva a sus hombres Ante una gloriosa victoria Durante el asedio De Pidamnos El enemigo Huyó como un cobarde Bueno Pues sin más Ganamos popularidad En el asedio Vale y aquí Pues vamos a acabar Con Con los que quedan Vamos Champion No Lo he hecho tarde Lo he hecho demasiado pronto Vale Termina Mesina Venga Bloquéate el camino Vamos Ahí está Vale Deberíamos pillarles Vamos a traer aquí A este ejército Y lo vamos a mandar Asediar a esta pequeña provincia Para podernos Llevar Para llevárnosla en la paz Simplemente O sea Tampoco O sea Obviamente la guerra Ya está Más que terminada Pero bueno Si nos llevamos a provincia Gratis Pues yo que sé O sea Nos podríamos haber llevado Dos realmente Todo esto es Sicilia Cuenta como una única Sí Sicilia Orienta Ah no son dos Sicilia son dos De lo grande que es Sicilia Son dos Es como ya el meme Vale Hemos ganado aquí Y nos faltan de asediar Estas provincias Sin más No podemos dar paces Separadas Por falta De que no ha pasado Suficiente tiempo Nos atacan ellos Supongo que en desesperación Ya Y aquí están asediando Ha desaparecido Esta gente de la guerra Sí Han desaparecido Y Metapontum Porque está en medio todavía No ha terminado el asedio Ah no ha terminado el asedio Vale Vale pues tenemos que esperar A que acabe el asedio De Metapontum Y mientras tanto Estos Pues que se Vengan Aquí Aiponium Mismamente Y aquí les pillamos ¿No? Que deberíamos llegar con los Taulanti Conquistamos Y Liria Griega Que ni tan mal Primer paso En el mundo helénico La idea será Conquistarlo todo También Claro Bilis Eh Tribus Seguitan emigrar No quiero que se vayan Realmente Pero es un poco De Nada No nos compensa Tanto 200 Oros Eh Lo enviamos a un lugar Más adecuado Es que no No compensa tanto Ese dinero De verdad Aunque fueran 200 Eh Dulcados Igual 500 O algo así Si que hubiera estado bien Pero perder poblaciones Y cuatro poblaciones Además Es algo bastante heavy No se Tardan en crearse las poblaciones Hay que tener cuidado A la hora de perderlas Y más cuando son hombres De las tribus Que si no me equivoco Producen Eh Manpower Entre otras cosas Así que Claro De hecho Algo que me estaba fijando Con Roma Es que Tienen como caminos hechos Pero todavía No tenemos la tecnología De hacer caminos Hasta bastante Más adelante O sea Bueno es la siguiente Que vamos a tener Pero quiero decir Que habrán pasado Como 50 años De partida ya Nah Me da igual Este asedio La caza aquí Aunque por otro lado Atacando Ganan prestigio Prominencia Etcétera Que tampoco Es que sea muy bueno Pero yo que sé Venga Acaba Metapontum Metaponto Es como Ponto Pero es Meta Vale 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 Tu muérete a la capital De Taulanti Y estos tíos Creo que no son Tribus Principalmente Así que no debería Haber mucho problema Creo que son Helénicos De Felénica Efectivamente Y de cultura De cultura Es griega Pongo que la cultura Griega Tendremos que Tratar de aceptarla Vale Sugerimos Y efectivamente Nos llevamos Todo Así que Sin más Y bueno Primeros pasos Bueno Salvando Córcega Iba a decir Primeros pasos De Roma Fuera del mar Eh Primeros pasos De Roma Fuera del mar Pero Ni tan mal Realmente O sea Es como que Ya O sea Ya habíamos tomado Córcega Está claro Pero bueno Ahora hemos tomado Esto también Entonces Yo supongo Que la primera guerra Contra Cartago Tendría que ser Por Sicilia Occidental Y por La isla de Cerdeña Creo que va a ser Lo suyo Vale Vale Y Lidia Griega Le tenemos que poner Un gobernante Pues vamos a elegir A Neus O Gul Esos tíos Están descontentos Además Al menos No sé Algún primo suyo Algo está descontento Y nada más Creo que es un Momento interesante Para dejar el capítulo Y nos vemos En el próximo Chao Chao Chao